Camino más largo, yo me hago largo Navegar en paz, requiere su tiempo En la soledad, mirar hacia adentro Se curan heridas, se encuentran salidas En la unidad, en ese momento, si se reba más Sería jamás lejos de un día o dos Que no me levanto, ya no queda vos Pero queda el canto En la soledad, en ese momento, si se reba más Sería jamás lejos de un día o dos Que no me levanto, ya no queda vos Pero queda el canto En la soledad, en ese momento, si se reba más En la soledad, en ese momento, si se reba más